El jugador sueco y de gran temporada en Alemania, Emil Wolfsberg, estaría en los planes del Liverpool, que podría llegar a pagar una cifra cercana a las 20 millones de libras esterlinas por el jugador. Según publican diversos medios ingleses, el Manchester United estaría preparando una mega oferta de 145 millones de euros por los jugadores del Atlético Madrid, Antoine Griezmann y Saúl. Mientras tanto, el mediocampista italiano Manolo Gaviadini estaría en los planes del Celta de Vigo del Toto Berisso. Toni Kroos se quiso hacer el piola con una jodita de fin de año en referencia al 7-1 entre Alemania y Brasil del último mundial, y Ronaldo, el que no usa gel, se la mandó a clavar en un ángulo. Además, el jugador portugués del Mónaco, João Moutinho, estaría en los planes del Inter de Milano. A la larga lista de nombres que podrían llegar a River, se le sumó en las últimas horas el actual jugador del Sporting de Lisboa, Alan Ruiz, el cual fue ofrecido. Debido a la dificultad de traer a Nacho Piatti, Boca estaría nuevamente interesado en el jugador Junior Benítez, el cual el anterior mercado de pases estuvo muy cerca de llegar. La era Holland acaba de comenzar y ya suenan los primeros nombres para Independiente. Se trata del ex-River Ido Rodríguez, el cual Ariel Holland conoce muy bien de su paso por defensa y justicia. Debido a la negativa de todos los arqueros por los que Boca preguntó, en las últimas horas se sumó el nombre de Willy Caballero, el cual en el Manchester City con Pep Guardiola come más banco que el ogro Fabián y Boloñesa. Mientras tanto, a San Lorenzo le están dejando más pelado que al polaco Bastia. A las ya casi confirmadas salidas de Martín Cauterucho y Emanuel Mas, se le podría sumar la de Sebastián Blanco, el cual interesa en América de México y estaría dispuesto a desembolsar una cifra cercana a los 4 millones de dólares por el pase del jugador. Y por último, para cerrar, Ezequiel Vivela podría emigrar a Newells, aunque habría que esperar la decisión de Diego Coca, ya que este jugador fue una pieza clave en el Racing Campeón. Informó San James para San James Center. La noche está para un reggaeton lento, dices que no se baila más a tiempo.